Mucha atención a esta historia. En Ríosucio, Caldas, una recién nacida fue rescatada por la policía luego de haber sido abandonada por su familia en medio de un cafetal. El llanto de la niña alertó a la comunidad que de inmediato llamó a las autoridades. En una pequeña maleta roja y envuelta en un cobertor blanco, así fue encontrada esta pequeña niña que para muchos se ha convertido en un símbolo de la vida en Ríosucio, Caldas. Luego que su familia la abandonara en medio de un cafetal. El llanto de la pequeña alertó a la comunidad del resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta, que de inmediato llamó a la policía. La comunidad de inmediato dio aviso a las patrullas de vigilancia del nuevo modelo del servicio de policía, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Una de las uniformadas, patrullera, con notable cuidado y empatía tomó a la bebé en sus brazos, brindándole el calor y consuelo necesario. La niña de tres días de nacida, que fue llamada Milagros, permanece hospitalizada en su pía Caldas. Allí la policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le hacen acompañamiento. Su estado de salud es estable. Vale la pena resaltar que nuestras uniformadas no se han separado de la bebé desde su hallazgo, cuidándola con la dedicación y el amor que solo una madre podrá ofrecer. Varios de los patrulleros de la policía que acompañaron el rescate se encariñaron con la niña, que a su corta edad ya ha demostrado gran valor por la vida. Gracias.